El problema de la seguridad de la atención obstétrica. En los últimos años, el problema de la seguridad de la atención en obstetricia ha tenido especial relevancia debido al interés de los profesionales de la salud en reducir los eventos adversos y mejorar su atención. Sin embargo, ésta se realiza en escenarios de complejidad variable e incertidumbre, donde existen riesgos múltiples del comportamiento del factor humano que es prohibido al incrementar la probabilidad de errores. Al atenderse a todos los pacientes simultáneamente, la madre y el peto, en muchos casos debemos tomar decisiones a corto plazo y la madre espera un trato diferencial o expectativa permanente en cualquiera del momento de la atención primitiva. Parto y por periódico, estos procesos involucran excesivas actividades y tareas donde la frecuencia de fallas es significativamente alta. Ante el cambio de paradigma, donde el paciente es involucrado en el proceso de atención y colabora en la toma de decisiones, debemos determinar la información más completa basada en la mejor evidencia, para evitar eventos adversos y venibles y lograr los mejores resultados. El adelanto de la ciencia y tecnología en el siglo XXI, facilitan que el binomio madre y niño, como nacer, encuentren mejoras para sus perspectivas y esperanzas de vida, en contraposición de los eventos de abrazo que se informan en la actualidad. El problema se encuentra expuesto a nuestro criterio en tres grandes columnas. Un contexto donde el sistema de salud registra deficiencias y fallas diversas, otro relacionado con el comportamiento y el culto humano, y finalmente el desconocimiento de la dimensión y de las características del problema. Deficiencias y fallas del sistema de salud. El sistema de salud está expuesto a etapas de crisis económicas desde el siglo XXI, designando presupuestos exiguos que no cubren los requerimientos mínimos para una mejor prestación materno-permuntable. Esto incide profundamente en la logística médica, observando ese establecimiento de salud con infraestructura activa, en muchos casos con equipos e instrumentos médicos obsoletos, que inclusive carecen de lo más elemental en los sitios más alejados. Exponía de la población, y que nuestra atención en sus diversos niveles se encuentre en proclines a negligencias de los eventos anuales. La gestante se acuesta y es vulnerada de la anemia, y por su precaria intrusión, perjudica el estado de la niña por nacer. Verificamos que al encontrarse colapsados y tubulizados, la mayoría de los establecimientos de salud, y más allá de otros, en lo concerniente a la atención voluntaria y prenatal, la inmunosupresión fisiológica de la gestante, aumenta el riesgo de enfermedades infectocontagiosas, tuberculosis, multiresistente, TBC, influenza y otros. Es de responsabilidad de los decisiones sanitarias, mejorar las condiciones de trabajo, y verificar los recursos necesarios para preservar los servicios, para su correcto desempeño, y mejorar la atención materna primitaria. La institución pública debe revisar la gran cantidad de funcionales que el prestador de servicios tiene que llenar durante el marzo, parto y por periodo. Es imprescindible que la atención materna tenga una igualdad de criterio donde cada paciente puede ser reconocida y atendida con la misma eficacia en cualquiera de los establecimientos de salud. Para resolver mejor el panorama, se debe prevenir a problemas que se presenten durante la frontera externa, parto y por periodo, discriminando los diversos factores de riesgo en cada una de estas etapas, los cuales pueden inducir a sus transiciones. Ellos repercuten en la mejora de la calidad obstétrica y en eventos adversos de la calidad materna y perinatal que producen en general en las familias físicas emocionales marcadas, llevándolas a realizar demandas y escuchas a las instituciones, una gestadora de salud con la finalidad de verificar la veracidad de sus hechos. El comportamiento del factor humano consiste en el estudio de las interrelaciones entre los seres humanos, las herramientas que usan y el medio ambiente en el cual viven y trabajan, convirtiéndose en un elemento esencial para mejorar la seguridad y la atención sanitaria. Se considera el encabezo del incidente que produce daño al paciente. El propósito de consumir una atención materna perinatal más segura, en donde los efectos adversos sean poco probables, requiere terminar con dos ideas de la realidad en nuestro oriental humanizacional, el castigo y el mito de la perjudicidad. El primero asume que se equivocaran menos si se castigan y penalizan a las personas que cometen errores. En cambio, el segundo asume que este es un logro más que un camino, que se consigue con el suficiente desolvo de las personas. Es necesario asumir que el error forma parte de la condición humana y que los sistemas de salud deben diseñarse dependiendo de los presentes. Para considerar los factores humanos que intervienen en los resultados de la posición clínica y positiva negativamente, es referible a su antirrelación existente entre las personas, las herramientas usadas y al ambiente de trabajo, teniendo en cuenta su competencia para realizar correctamente esta intervención. Diversas circunstancias facilitan el error por un médico, químico, etc., que pueden conducir al haber problemas sótales como depender de la memoria, tener conocimiento inaleguado, insuficiente entrenamiento en determinadas estresas médicas, no tomar en cuenta procedimientos normados, exigencia en la administración de servicios con turnos prolongados y sobrecarga de trabajo, que contribuyan a la latina y el estrés, poca retroalimentación del trabajo realizado y falta de trabajo en equipo, el procesamiento rápido y múltiplesmente de datos para la toma de decisiones, el exceso de documentación y el manejo de la historia clínica. Dimensión y característica del problema, debemos buscar e identificar los problemas y datos basados en la vida. Este ciclo se inicia con el daño y de verdad el problema. Sabemos que ponen las tensiones inadecuadas, pero no siempre sabemos cuál es la magnitud, de cuántos eventos de obeso, cuántas muertes, cuáles son los autodespondicionantes y analizarlos. Una vez que conocemos el daño y entendemos las causas, podemos identificar y probar soluciones. De hecho esto, se pasa a la implementación de tales soluciones y la evaluación de su impacto real. El sistema informático perimetral, implementado en todos los establecimientos de salud que atiende el parto en este país, ofreció a los decisores sanitarios en su nivel de seguridad y atención una herramienta gerencial que fue muy poco especial para la toma de decisiones. En realidad, se encuentra en el proceso de implementación a nivel nacional un sistema informático sanitario sobre la atención que reciben los gestantes del departo, denominado o agro a red, que permitirá mejorar los términos de información respecto a las atenciones pre y post natal en los servicios de salud a todo nivel, con lo cual se busca contribuir en la reducción de la modalidad materna y de la natal en el país. La realidad actual dista mucho de buenas intenciones. En el análisis, vemos que el proceso de la asistencia obstétrica es complejo, multidisciplinar y requiere de instituciones que pueden entregar atención a los pacientes de manera eficiente y segura. La atención obstétrica siempre tiene los objetivos a los dos días. Presenta fortalezas y algunas debilidades, específicamente para eventos adversos, donde el equipo de salud al atender a los pacientes simultáneamente, el tomar importante de decisiones a corto plazo, genera una gestante y una perspectiva muy alta en el trato de prevención hacia su persona. La atención matal o prenatal cursa por tres etapas. La atención prenatal, la atención del parto y la atención del corpete. La atención prenatal, la consulta matal, está expuesta a prácticas eficientemente monitoreadas o estandarizadas, elevada carga de trabajo, distracción durante el control, falta de competencia o experiencia y transferencias inadecuadas o llevadas a cabo tarde. Por lo que se hace importante la combinación entre la atención médica ambulatoria y hospitalaria de acuerdo al nivel de atención, ya que errores o deficiencias en la calidad a nivel ambulatorio se manifiestan como eventos adversos a nivel hospitalario. La magnitud del problema de seguridad y calidad de atención interno prenatal y su manejo en esta etapa es desconocido. Sin embargo, mujeres desarrollan enfermedad de fritis. Como consecuencia, aumentan patologías agregadas como el peso bajo al nacer, la prematuridad durante el embarazo, determinado pago de una prostitución por decirle a mi fetal, cuando se desconoce que la mentalidad está pasando, ciertos errores diagnósticos en la producción sin el cálculo de la enfermedad prestacional, que posteriormente pueden llevar a tomar decisiones inadecuadas o en la omisión de diagnósticos prenatales. En la atención del papo, el entorno hospitalar es complejo y en la población vulnerable por su condición de estantes que pueden darse cuidado, el espacio de asistencia relacionada con procedimientos médicos, quirúrgicos o sin tecnologías y medicamentos se encuentran más susceptibles al evento en la actualidad en el enfoque de la seguridad del paciente se centraba en la atención hospitalaria. El estudio de prevalencia de eventos adversos en América Latina concluye que en Perú de 286 pacientes con eventos adversos por área de hospitalización con obstetricia tiene 24.9% y UCI 21.4% respectivamente. También las medicinas asociadas al cuidado de la salud son un problema de salud pública que aumenta la mortalidad natal en el hospital. En nuestro medio de los servicios de híbrido con obstetricia es frecuente la endometritis corporal y la infección de herida operadora excesal. En neonatología se describe la infección de torrentes en el niño por catetoranóxido central y peribérico y neumonía intrapetalaria por ventilación mecánica respectivamente. La condición de la gestante cambia rápida y constantemente en el trabajo de parte. Los diagnósticos tardíos pueden comprometer el bienestar de la madre y el niño por nacer. tal es como la desproporción fetopénica diagnosticada tardíamente que puede ser puntapartida para su polematoma por nacer nacido y atonea uterina en la madre. Si hay cierto uso de fármacos de manera adecuada como oxitocina sulfato y magnesia van a generar beneficios y son usados en exceso pueden producir sufrimiento fetal o paro respiratorio. Algunas intervenciones durante el parto pueden ser claramente peripoicianes como la maniobra de cristeas la dilatación o la droga cervical la aplicación de enema y la transmisión o controlada de la cordón médica. Ellas pueden ser beneficiosas si se realizan estrictamente bajo un caso médica pero pueden incrementarse significativamente el riesgo a los interversos si se abusan dichas interacciones. En la extensión de perjuicio según la calidad de la extensión de impacto las infecciones nosocomiales se expresan en el perfeo. Las interacciones quirúrgicas como la esencia esprotética de abrigación de exceso hematoma grave corporal esterectomía entre otros casi siempre se realizan por falta de competencia con formación de dentro de los y no se parma como su parte de la mente y la mente interbordina sobreosificada o maldicada pueden generar la vida de la muerte definitivamente los errores diagnósticos como la muerte de las infecciones de salud en la supervivencia en la nación como concluyó la complejidad de las instituciones de salud que existen en las actividades matanas y matanas se encuentra en un campo incipiente se convierten en un gran objeto para el futuro próximo la calidad de la atención estética marca la diferencia entre la vida y la muerte de las madres y recientes de la vida por lo que es necesario respaldar toda actividad de la locura cuya responsabilidad recae en el Estado en las instituciones públicas privadas organizaciones novo-governamentales y asociaciones de pacientes aquí radica la importancia de establecer una gestión de la calidad de la atención que monija papel y control de manera sistémica los procesos destinados a mejorar la atención de la salud de la salud